La graduación es el final de una etapa muy importante en la vida y el comienzo de otra aún más maravillosa. Buen día tengan todos ustedes, alumnos, padres y madres de familia, tutores y personal que nos acompañan. El día de hoy es un día muy especial para mis alumnos de sexto grado grupo A, porque han dado un paso importante en su vida al concluir satisfactoriamente su educación primaria. La vida es como un rompecabezas, cada pieza tiene una razón, un lugar y un porqué. A continuación daré el último pase de lista y donde quiera que te encuentres di presente para que todo mundo se dé cuenta de que eres una pieza fundamental de este rompecabezas de amaduría y tu presencia es muy valiosa. Aguilar Luna, Mereita Angélica Aguilar Valenzuela, Fabián Alejandro Alvarado Bartolo, Salvador Álvarez Muñoz, Kevin Alexander Aviña Flores, Christopher Giovanni Barajas Marín, Valeria Yatilín Castro Acosta, Rodrigo Cervera Nava, Aylin, Guadalupe Chable Morales, Efraín Cruz López, José Daniel De La Torre González, Christopher Yair De Los Santos Campa, Camila Alejandra Domínguez Totelo, Paulina Victoria Flores Durán, Rommel Alexander Galindo Domínguez, Osué Emanuel García Carrillo, Diana Guadalupe Gómez Beltrán, Hernán Maximiliano González Esparza, Ipsel Geraldín Guzmán Valencia, Carlos Sebastián Hernández Durán Ángel Yosho, Jaramillo Miramontes Ángel Kevin, Juárez Reyes Hanna Paola, Magallanes Ramos Rosa Isela Maganda Sánchez, José Alejandro Marín Espitia, Laira Viridiana Mejía Rosales, Alejandro Mendiola Salcido, Cristian Yael Mesa Olivares, Lorenzo Adair Nazario Hernández, Elian Anuar Pérez Esquivel, Carlos Gabriel Riego Hernández, Ángel de Jesús Robles Ayala, Dulce Camila Rodríguez González, Valeria Monserrat Rodríguez Rodríguez, Cintia Iber Romero Hernández, Osvaldo Eliel Sandoval Sánchez, Paulina Esmeralda Vitela Campa, Nathalie Regina Les pido un fuerte aplauso para cada uno de ellos que fueron una pieza muy importante de esta escuela Adiós no significa siempre el final a veces significa un nuevo comienzo para continuar daré lectura a unas palabras que escribí con mucho cariño para cada uno de ustedes decir adiós muchas veces nos causa tristeza pero decir hasta pronto suena distinto en nuestros oídos por eso para que esta no sea una despedida triste no te voy a decir adiós sino que voy a despedirme con un hasta pronto llegó la hora de recordar todos aquellos momentos vividos en la primaria algunos buenos, otros no tanto pero que sin duda alguna fueron muy importantes para formarte como una mejor persona espero que así como yo tú tampoco te olvides de cada uno de tus compañeros con los que tuviste la oportunidad de convivir al estudiar, platicar, jugar, bailar, cantar entre muchas cosas más y por supuesto recuerda a todos los que conformamos la escuela primaria Nelly Campurell los que te impartimos clases te llamamos la atención los que mantuvieron tu escuela limpia entre otros sea agradecido con cada uno de ellos y al igual reconoce el gran esfuerzo y el apoyo que te brindan las personas de tu hogar y demuéstrales lo importante que son para ti estoy muy feliz de haber tenido la fortuna de conocerte y que fueras mi alumno durante un año dos años e incluso hasta tres tú con tu forma de ser tan peculiar que me atrevo a decir que no habrá nadie que reemplace tu lugar el cual siempre estará ahí para el día que tú gustes regresar estoy muy orgulloso de ti por haber concluido tu estancia en la primaria ahora te toca partir a una nueva etapa en búsqueda de nuevas experiencias que te formarán como una mejor persona has conquistado una meta ahora conquista tus sueños vayas a donde vayas ve con tu corazón muchas gracias a cada uno de los presentes que pusieron de su parte para que esta graduación a pesar de haber sido diferente fuera muy especial para cada uno de mis ex alumnos hasta pronto y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.